Señor, hay humilde en la casa del Padre, amén, amén, hay gozo en su presencia, sí Señor, por eso lo exaltamos a Él, porque Él es el que reina en ese trono por siempre, canten con nosotros. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor, nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor, nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, honor y alabanza por siempre daré, al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor, nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Oh Señor, honor y alabanza por siempre daré, al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Oh Señor, honor y alabanza por siempre daré, al que está sentado sobre el trono de alabanza, oh Señor. Májestosamente reina, si igual tú eres poderoso Dios. Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanza por siempre daré, alabanzas por siempre daré, alabanzas por siempre daré, alabanzas por siempre daré, alabanzas por siempre daré. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Sí señor, aleluya. Te santamos Señor Te santamos Señor Aleluya Te glorificamos Con tu Señor Aleluya Dice la palabra Hebreos 1.3 El Hijo es el resplandor De la gloria de Dios La fiel imagen De lo que Él es Y Él que sostiene Es Él el que sostiene todas las cosas Con su palabra poderosa Después de llevar a cabo La purificación de los pecados Se sentó a la derecha De la majestad en las alturas Él es digno Aleluya Si Señor Este es tu Dios Sentado en la majestad Vamos Esta alabanza Ustedes la conocen muy bien Él es digno Señor 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 Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, colmero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al grande sol A Jesús Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, colmero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor 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 Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al que vive por siempre 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 A Jesús A Jesús Ahora sí, venga a decir ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive por siempre? ¿Quién vive por siempre? Te honramos en esta tarde Enseñan los señores que den alabanza como tú lo mereces Tu fidelidad sigue percibiendo Sí, Señor, sigue percibiendo Canta conmigo Te amo, Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento que despierto hasta el anochecer Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré De la bondad de Dios De la bondad de Dios Me has cuidado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco en la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo Mi vida está en la bondad de Dios En mi vida está en la oscuridad En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser con cada viento Yo cantaré Yo cantaré De la bondad de Dios Sí, Señor, sí, Señor Sí, Señor, sí, Señor Tu amor nunca me falla Tu fidelidad sigue percibiendo Tu fidelidad sigue percibiendo Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue percibiendo Tú fidelidad sigue percibiendo Tu fidelidad sigue percibiendo Tú fidelidad sigue percibiendo Tú fidelidad sigue percibiendo Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue percibiendo En mi vida ha sido bueno En tu vida ha sido tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Aleluya Aleluya De tu bondad Señor No nos cansamos Señor No nos cansamos Señor Mi cruz, mi libertad Mi cruz, mi libertad Con tu vida compraste Y ahora tuyo soy Proclamaré Tu bondad Tu bondad Tu bondad para siempre Digno de alabar Cristo Nombre sin igual Digno de alabar Digno de alabar Cristo Nombre sin igual Digno de alabar Vergüenza Digno de alabar Vergüenza Hulledor Rendido estoy Tanto tu amor Innegame Tu gracia eterna es Proclamaré Tu bondad para siempre Digno de alabar Cristo Nombre sin igual Digno de alabar Digno de alabar Cristo Nombre sin igual Digno de alabar Digno de alabar Cristo Nombre sin igual Digno de alabar Digno de alabar Cristo Nombre sin igual Digno de alabar Él es digno De alabarlo 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 No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Se ha exaltado hoy en los cielos. Ven y llené este lugar. Eres digno de alabar. No hay otro nombre igual. Oh, solo tu eres Dios. Solo tu eres Dios. Digno de alabar, Cristo. Nombre es igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre es igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre es igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre es igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Nombre es igual, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Santo, 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 digno, digno, digno. Bueno, 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 bueno. Sí, eres bueno. Padre, nos postramos delante de tu presencia, Señor. Padre, si no lo podemos hacer en una manera física. Padre, en este momento cerramos nuestros corazones, cerramos nuestros ojos, perdón. Y abrimos nuestros corazones, Señor. Y en una postura de fe, Señor, delante de ti. No delante de nosotros, no delante de los hombres, no delante de nadie, sino solamente de ti. Padre, en una postura interna, Señor, en este momento. Nos postramos delante de ti, Señor. Porque no queremos postrarnos delante de nadie más. De ningún hombre, de ningún sistema, de nadie, Señor. Tú eres el único merecedor que nos postremos delante de ti, en tu casa, en tu altar, Señor. Padre, gracias que tú nos recibes tal y como somos, tal y como estamos, Señor. Y como dice esta alabanza, no tenemos nada que ofrecerte, Señor. Nada que te pueda sorprender, Señor. Nuestro corazón, Señor, nuestra gratitud, Señor, eterna, Padre. Nuestra devoción a ti, que no nos cansamos de decirte que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres fiel, Señor, que tú eres digno. Tu dignidad, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir a la altura de tu dignidad, Señor. Gracias, Padre. No tengo nada para ofrecer, sí, Señor, nada que te pueda sorprender, Señor, Señor, soy corazón quebrantado una y otra vez. Señor, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Solo tu presencia, solo tu mirada, me hace suspirar. Me inclino ante ti, que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Me inclino ante ti, que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Señor, Señor, ayúdanos, Señor, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir a la hora de ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante digno, Solo ante ti yo me inclinó Yo no tengo nada para ofrecer Nada, nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada, nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hace suspirar Me inclinó ante ti Rey que perdona Múltitud de errores Me inclinó ante ti Rey que perdona Rey que perdona Ahora, multitud de errores Me inclinó Me inclinó Yo me inclinó Yo me inclinó Señor Jesús Tú eres digno Eterno 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 Solo Solo Eterno 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 hoy no será diferente si usted vino a este lugar si usted entró en esta casa esta casa es una casa de milagros aleluya aleluya es un lugar de milagros cantamos cantamos que él es digno y mira el pasaje mira el pasaje que estaba en mi mente en esta mañana cuando desperté esta mañana y dice en Romanos capítulo 11 a partir del versículo 32 porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos porque quien entendió la mente del Señor o quien fue su consejero o quien le dio a él primero para para que tuviese recompensado porque de él por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén nadie enseñó a nuestro Dios nadie enseñó a Dios como bendecir nadie enseñó a Dios como sanar por eso cuando nos aproximamos de Dios Él ya sabe lo que hacer amén Él ya sabe lo que hacer ¿cuántos aquí necesitan un milagre de Dios hoy en su vida hoy en su vida aleluya aleluya yo entré hoy aquí una hermana me llamó y me dijo pastor aconteceu un milagre de Dios en mi vida Dios me tocó tal día estuvimos orando aquí y el Señor me tocó Dios está tocando vidas aquí y queremos orar solamente por aquellos que necesitan un milagre grande del Señor si usted ya recibeu su milagre y vino aquí solo para adorar puede regresar y sentar porque este altar es un altar de milagres hoy amén amén saiga de su lugar si necesita un milagre de Dios en su vida aleluya cantamos digno digno es el Señor acabamos de decir que Él es digno de alabanza que Él es digno de alabar cuando la gloria es de Dios escúcheme cuando la gloria es de Dios el milagre baja cuando la gloria no es de Dios no existen milagres ¿sabe por qué? porque dice la Biblia que Dios no divide su gloria con nadie con nadie pero si la gloria es de Él aleluya más personas se están aproximando abre espacio aquí los urrieres ajudenme por favor abre espacio aquí gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya digno es el Dios que sana el cáncer aleluya digno es el Dios que sana riñones aleluya digno es el Señor que sana las enfermedades del corazón aleluya digno es el Señor que sana las enfermedades mentales aleluya en el nombre de Jesús aproxima-se aproxima-se aleluya hay más personas que están veniendo aproxima-se aleluya gloria a Dios gloria a Dios Señor toda esta gente que está aquí Señor cada persona cada alma que se aproxima de tu altar en esta tarde lo hace porque confía en ti lo hace porque tiene la certeza en el corazón de que tú eres el único Dios sanador el Dios de milagros el Dios capaz de hacer lo que es incapaz el hombre para ti Señor es nada toca en cada vida ahora Señor toca ahora repreendemos toda enfermedad toda enfermedad en el alma en el nombre de Jesús repreendemos toda enfermedad en el corazón aleluya toda enfermedad cardíaca ahora Señor aquellos que están luchando aleluya que están luchando Señor con diabetes profundas ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tú que sanas el cáncer Dios toca ahora en profundidad en el nombre de Jesús aleluya quiero complementar y suplementar la oración de mi hermano Mick creo que a veces se me ocurre que cuando aislamos aislamos ciertas personas para orar como congregación esto también se hace importante Magali Meneses es una amada hija de nuestra congregación y está en tratamiento ahora y queremos orar por ella Aida Aida Corredor Aida también otra de esas siervas de Dios que han crecido con León de Judá y estas dos hermanas hay muchos acá que estoy seguro que también pueden beneficiarse pero quiero en el nombre de Jesús aislar estas dos personas y como someterlas a un tratamiento intensivo esta tarde de oración y aislarlas a ellas aunque todos aquí y la oración de mí que evidentemente es tan efectiva como cualquier otra pero en el nombre Señor cuando nosotros nos comprometemos públicamente como iglesia hay algo que yo creo que el Señor escucha y es importante así que en el nombre de Jesús Magali te señalo ahora Aida Corredor Padre son tus hijas y nosotros comprometemos nuestra nuestro orgullo como iglesia nuestra imagen como congregación Padre creemos en el Dios de los milagros y en esta tarde Señor públicamente enviamos extiende tu mano hacia ellas enviamos gracia sobre gracia sobre gracia declaramos Padre con la autoridad que tú le das a tu iglesia sanidad un toque de vida Señor toma esos órganos afectados y rígalos con tu radioterapia Padre con el toque de tu espíritu Señor con tu unción venimos en contra del enemigo que quiere robar matar y destruir y tronchar los planes que tú tienes para tus hijos Señor no conocemos tus misterios pero sabemos lo que tú le has dicho a tu iglesia que en tu nombre sanaremos enfermos y reprenderemos demonios y haremos cosas grandes como Cristo las hizo y en esta tarde apelamos Señor no vamos a emplear muchas palabras decimos se sana en el nombre de Jesús recibe vida recibe gracia Padre envía tu poder sobre tu iglesia necesitamos Señor un toque sobrenatural sobre tu iglesia una unción sobrenatural de sanidad y Padre por tu palabra en el nombre de Jesús son hijas tuyas Señor mujeres que te han servido durante décadas las levantamos ante tu trono de gracia y de sanidad Padre declaramos vida aleluya guerreamos Señor por su sanidad sana hijo de Dios tú moriste en la cruz por milagros como lo que estamos pidiendo esta tarde oh Dios no lo merecemos pero tú eres poderoso Señor tú eres poderoso canaliza tu poder esta tarde Señor apelamos a ti Señor apelamos a ti en el nombre de Jesús por un milagro decimos Señor sana y decimos se sana en el nombre de Jesús aleluya aleluya Padre concentramos nuestra fe ahora en tus hijas y declaramos sanidad tú eres nuestro sanador tú eres el sanador por excelencia Padre oh Dios envía tu poder Señor el mundo necesita estas señales para creer en ese Dios que es el mismo ayer hoy y por los siglos nosotros creemos que tú eres el mismo Cristo que caminó sanando ciegos sordos mudos paralíticos endemoniados tu palabra dice que todos los que se acercaron a ti fueron sanados Señor desata tu poder desata tu poder sobre tu iglesia bendecimos a Magali bendecimos a Aida y te bendigo a ti también quien quiera que estés acá esta tarde sea cual sea tu necesidad en el nombre de Jesús unimos nuestra fe unimos nuestra fe para decir Padre muévete con poder sana a tus hijos y tus hijas levantamos nuestras necesidades delante de ti Padre en esta tarde queremos ver tu gloria Señor queremos ver necesitamos tenemos que ver tu gloria este es el momento Padre este es el tiempo abre la matriz abre la matriz de tu pueblo para que salgan Señor esos milagros esas sanidades Padre esa vida que está en el nombre de Jesús esa vida que tú moriste en la cruz Señor para desatar sobre tu pueblo envía poder sobre tu pueblo Padre y en esta tarde aquí estamos Señor creyendo y declarando y confiando que tú eres el Dios el Dios de las sanidades Aleluya se sana se sana Magali se sano se sana hijo de Dios hija de Dios Cristo murió por ti para que tú fueras salvo sus heridas sus azotes fueron por ti para ti declaramos Señor la vigencia de tu poder sanador sobre tu pueblo oh Dios invade a tu pueblo los que están en sus asientos parados donde estén Señor enviamos enviamos tu poder enviamos tu gracia enviamos sanidad oh Dios pueblo visualiza a Cristo derramando sangre para que tú seas sano para que tú seas libre para que tú seas que tengas vida vida en abundancia que es lo que vino a traer oh Dios le damos gracias Señor te alabamos te bendecimos gracias Señor el precio que pagaste por mí llevando mi pecado allí sublime amor tu gracia me salvó gracias por tu amor oh Dios tus manos clavadas por mí me has clavado oh Señor conozco hoy tu abrazo y tu perdón digno es el Señor en su trono en su trono hoy te coronamos rey y reinas con poder altísimo Señor Jesús dijo de Dios el amado del cielo en la cruz murió digno es el Señor digno es el Señor tú eres digno digno es el Señor tú eres digno sí Señor gracias por tu amor gracias por tu sangre gracias Señor Jesús gracias Jesús aleluya aleluya gracias Dios estamos ante tu presencia Señor amén gracias Señor por tu presencia gracias por tu visitación gracias gracias Gracias.